Y esos saludos a esta hermosilla sonora para los compas, Honorio Martínez y Silvano Martínez Tanto tiempo en pasado, solo y triste y sin tu amor, porque tu eres mi vida, la mujer que tanto quiero En mi vida siempre estas, de noche o de día te extraño, sin poderte olvidar Yo te amo y yo te quiero, olvidarte yo no quiero, junto a ti yo quiero estar De cuidarte y protegerte, para nunca separarnos, porque tu y yo nos queremos Yo te amo y yo te quiero, olvidarte yo no quiero, junto a ti yo quiero estar De cuidarte y protegerte, para nunca separarnos, porque tu y yo nos queremos La promesa se acaba, y solo los recuerdos quedan, y para que mi vida Tanto tiempo en pasado, solo y triste y sin tu amor Porque tu eres mi vida, la mujer que tanto quiero En mi vida siempre estas, de noche o de día te extraño, sin poderte olvidar Yo te amo y yo te quiero, olvidarte yo no quiero, junto a ti yo quiero estar De cuidarte y protegerte, para nunca separarnos, porque tu y yo nos queremos De cuidarte y protegerte, para nunca separarnos, porque tu y yo nos queremos Y esto es, que el asio, hizo promesa de Oaxaca Y eso Y eso Ya